Ayer te amé mujer, te amé con gran pasión Hoy te aborrece mi sincero corazón En este mundo sabes que hay altas y bajas Yo te aborrezco porque me sobra razón Un tiempo no niego a tu lado, fui feliz Pero ese tiempo como ves ya terminó Como a una diosa te adoraba y qué pasó Has traicionado a mi sincero corazón Mereces todo mi desprecio por haberme hecho sentir Ese cariño que guardé sinceramente para ti Siempre me vas a recordar cuando estés con un nuevo amor No sentirás lo que te hacía sentir yo Un tiempo no niego a tu lado, fui feliz Pero ese tiempo como ves ya terminó Como a una diosa te adoraba y qué pasó Has traicionado a mi sincero corazón Mereces todo mi desprecio por haberme hecho sentir Ese cariño que guardé sinceramente para ti Siempre me vas a recordar cuando estés con un nuevo amor No sentirás lo que te hacía sentir yo